¡Qué revuelo! ¡Aire! Que al toro torillo le pica el pájaro pillo Que no pone el pie en el suelo ¡Qué revuelo! Ángeles con cascabeles Arman la mar y morena Plumas nevando en la arena Rubí de los redondeles La virgen de los caireles Baja una palma del cielo ¡Qué revuelo! Vengas o no en busca mía Torillo Mala persona Dos sirios y una corona Tendrás en la enfermería ¡Qué alegría! ¡Cógeme, torillo fiero! ¡Qué salero! De la gloria a tus pitones bajé Gorrión de oro A jugar contigo al toro No a pedirte explicaciones A ver si te las compones Y vuelves vivo al chicaro ¡Qué salero! ¡Cógeme, torillo fiero! Alas en las zapatillas Céfiros en las sombreras Canario de las barreras Vuelas con las banderillas Campanillas Te nacen en las chicaros Te nacen en las chorreras ¡Qué salero! ¡Cógeme, torillo fiero! Te dije y te lo repito Para no comprometerte Que tenga cuernos la muerte A mí se me importa un pito ¡Cógeme, torillo fiero! Da, toro Torillo un grito Y a la gloria en angarilla ¡Qué salero! ¡Qué te arrastran las mulillas! ¡Cógeme, Torillo Fiero!